Si nosotros sabemos que la fuerza de repulsión entre estas dos cargas puntuales es de 0.01 newtons, queremos encontrar la distancia que las separa. Bien, virtualeros, entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es hacer la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es el valor de cada una de estas cargas. Y primero tenemos que la carga 1 tiene un valor de menos 2 por 10 a la menos 7 coulombs. Y por otro lado, la carga 2 tiene un valor de menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs. Pero también sabemos la fuerza de repulsión entre estas dos cargas, que es de 0.01 newtons. Y en base a esto, lo que queremos determinar es esta distancia. Entonces, para determinar lo que nos están pidiendo, vamos a utilizar la ley de coulombs, la cual nos dice que la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales en el vacío va a ser igual a esta constante, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre coulombs al cuadrado. Y esto a su vez multiplicado por la magnitud de la carga 1 y por la magnitud de la carga 2. Pero además todo esto dividido entre la distancia que las separa al cuadrado. Pero en este caso, como nos interesa determinar la distancia, primero vamos a despejar esta cantidad. Y para eso observemos, que la distancia al cuadrado se encuentra dividiendo en el lado derecho de la igualdad, por lo tanto va a pasar al otro lado multiplicando. Y ahora, la fuerza como se encuentra multiplicando, va a pasar al lado derecho dividiendo. Y nos queda de esta manera. Y para quitar el exponente al cuadrado, vamos a tomar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y con esto tenemos en el lado izquierdo la distancia r, y en el lado derecho nos queda la raíz cuadrada de esta cantidad. Pero aquí recuerden que estrictamente debimos de haber tomado dos signos, más y menos. Sin embargo, únicamente me tomé la raíz cuadrada positiva. Y esto se debe a que r nos representa una distancia, y estas cantidades siempre son positivas. Y ya que tenemos despejada la distancia, lo que vamos a hacer a continuación es sustituir los datos. Pero antes de comenzar a sustituir, observen lo siguiente. En esta expresión nos aparece el valor absoluto de la carga 1 y de la carga 2. Por lo tanto, primero debemos de calcular esto. Y tenemos entonces que el valor absoluto de la carga 1 va a ser igual a esta misma cantidad, pero positiva. Es decir, 2 por 10 a la menos 7 coulombs. Y por otro lado, para la carga 2, también recuerden pues que el valor absoluto nos va a seguir dando esa misma cantidad, pero positiva. Y entonces nos queda de esta manera. Ahora ya podemos sustituir en esta expresión, y lo podemos hacer directamente porque nuestras cantidades ya están escritas en el mismo sistema de unidades, que en este caso es el sistema internacional. Porque recuerden que la carga en el sistema internacional se mide en coulombs y la fuerza en newtons, que de hecho son las unidades que nos aparecen en esta constante. Entonces tenemos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulombs al cuadrado, y esto multiplicado por el valor absoluto de la carga 1, es decir, 2 por 10 a la menos 7 coulombs. Y esto multiplicado a su vez por el valor absoluto de la carga 2, que es igual a 5 por 10 a la menos 7 coulombs. Y dividido entre la fuerza eléctrica, que tiene un valor de 0.01 newtons. Ahora se observan, al multiplicar esta unidad por esta otra, nos va a dar como resultado coulomb al cuadrado, y es la misma unidad que tenemos en el denominador de esta fracción, por lo tanto esta se va a simplificar. Y por otro lado también se va a simplificar la unidad newton, porque se encuentra multiplicando en el numerador y en el denominador. Y a continuación voy a realizar las operaciones. Y tenemos en el numerador, 9 por 2 por 5 nos da como resultado 90, y por otro lado voy a multiplicar las bases 10, entonces recuerden que aplicando leyes de los exponentes, cuando multiplicamos la misma base, esta se vuelve a escribir, y sumamos los exponentes, entonces en este caso nos queda como exponente, 9 menos 7 menos 7, que es igual a menos 5, y todo esto dividido entre 0.01. Ahora, 90 entre 0.01 nos da como resultado 9000, y la base 10 la volvemos a escribir. Y a continuación voy a escribir el número 9000 en notación científica, entonces para eso este número lo vamos a escribir como 9 por 1000, pero 1000 es igual a 10 por 10 por 10, entonces aquí aplicando leyes de los exponentes, la multiplicación de esta misma base nos da como resultado 10 a la 3, y esto quiere decir que 9000 escrito en notación científica es igual a 9 por 10 a la 3. Y 10 a la menos 5 lo vuelvo a escribir. Ahora si observan, aquí tenemos de nuevo la multiplicación de bases iguales, entonces aplicando leyes de los exponentes, volvemos a escribir la misma base que es 10, y sumamos los exponentes, y tenemos 3 menos 5 es igual a menos 2, y a continuación voy a calcular la raíz cuadrada de esta cantidad, y tenemos entonces que la raíz cuadrada de 9 es 3, y por otro lado para calcular la raíz cuadrada de 10 a la menos 2, aplicando leyes de los radicales, la base la volvemos a escribir, y lo que tenemos que hacer únicamente es dividir el exponente entre el índice de la raíz, y en este caso el índice de esta raíz es 2, aunque no lo escribimos, entonces nos queda en el exponente menos 2 entre 2 es igual a menos 1, y eso significa entonces que la raíz cuadrada de 10 a la menos 2 es igual a 10 a la menos 1, y por otro lado la raíz cuadrada de metro al cuadrado es el metro, y ya por último voy a escribir este número en su forma decimal, y para eso primero vamos a localizar el punto decimal que se encontraría en esta parte, y después vamos a observar el exponente que tiene la base 10, entonces como el exponente es menos 1, eso significa que el punto decimal lo debemos de recorrer un lugar hacia la izquierda, y nos queda en esta parte, entonces eso significa que 3 por 10 a la menos 1 es igual a 0.3, y aquí sigo escribiendo la unidad metro, y por lo tanto esto que hemos obtenido es la distancia que separa las cargas. Bien vitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido, y ahora si me despido como ya saben este es su canal virtual, yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!